Signo de Virgo, bienvenido de nuevo a este canal, si eres nuevo yo te invito a que te suscribas. Hay un letrerito aquí en rojo que dice suscribirse, tú le das clic ahí, activas la campanita, quedas suscrito al canal. Lunes, miércoles y sábados, estoy haciendo live en vivo en cuanto me sea posible. Recordarles que hay dificultades de internet por aquí cerca, ¿no? Vamos a ver qué trae el destino inmediato para ti, mi Virgo, esta semana. Te recuerdo que es algo general, por eso no todo va a ser para ti. Tienes que saber escuchar, mi Virgo. Y otra cosa que te están diciendo aquí, no te desesperes, lleva con calma las cosas. A veces pierdes el control por la ansiedad. Vámonos con tu inicial mágica inicial de poder. Ya sabes que puede coincidir con el nombre de una persona especial, a alguien nuevo que vayas a conocer, una persona que sea importante en tu entorno, un mensaje extra o simplemente un mensaje espiritual, ¿no? Ya verás tú cómo tomas el mensaje, ¿vale? Aquí está, sale la letra M y sale la letra F. Hay otra inicial que se ha caído, pero la dejaré allá, ¿vale? Vamos a arrancar entonces con tu consejo astral y espiritual que tienen mis guías para darte en general. ¿Cuál es ese mensaje que hay para ti, mi Virgo? Ahí está, súper rápido, súper contundente. Camallero de espadas, estás a la defensiva, estás ansioso o ansiosa, no puedes esperar más tiempo ahí quieto, sino que te vas en busca de algo que necesitas. Y aquí te están diciendo cálmate un poco, confía en la gente, ten paciencia, todo va llegando. No te desesperes. También me hablan de un documento o cuestiones que tienen que ver con papeles, estudio, lecturas y demás. Dice, tómate las cosas con calma. De la carrera no queda sino el cansancio. Como puedes ver, aquí va afanado, dice, déjalos afanes, tómalo con calma. Sí, vamos a ver cuestiones laborales y económicas, cómo les va a ir esta semana y cuál es el mensaje que les envían. Recordarles que también cabe para cuestiones de estudio. Bueno, han salido tres cartas y aquí me dicen lo mismo. Estás triste, desesperado, angustiado porque necesitas dinero. Veo que muchos de ustedes no se sienten bien por eso mismo, ¿no? Sienten dificultades, necesidades con esas copas ahí en el piso. ¿Hay necesidad? Esperando que llegue dinero, esperando que ese negocio dé frutos, esperando que te llegue el tiempo para cobrar tu sueldo, ¿no? Dice aquí que necesitarás dinero. Sin embargo, la carta del paje de copas dice que alguien más te va a ayudar y te va a colaborar en esto. Que no te desesperes. El trabajo pronto llegará. Mes de octubre, por ejemplo, te veo trabajando. Entonces, solamente ten paciencia, mi Virgo. Todo a su debido tiempo. Me hablan del día jueves, importante. Y también me hablan de una persona de cabello corto. Sí, que tiene que ver algo contigo. Vamos a ver cuestiones en el amor. ¿Cuál es el consejo astral y espiritual que tienen para ti? ¿Qué es lo que te aconsejan mis guías, mis astros en esta oportunidad? ¿Cuál es ese mensaje que te quieren hacer llegar? Veámoslo ahora mismo. Consejo espiritual para el amor, para mi signo de Virgo. Elemento tierra, ¿no? Es elemento tierra de el Zodíaco. Aquí está. Han salido dos cartas. Toma la que más te resuene. ¿Ok? Ha llegado la hora de purificar su energía. Probablemente piensas en esa persona. Probablemente eso no te deja avanzar. Probablemente piensas en qué dirá. En cómo se sentirá. En qué pensará. ¿Cuándo llegará? Dice, deja que se vaya, Virgo. Ya es tiempo. Es tiempo de rehacer tu vida. Ya mucho sufriste. Mereces un amor bonito. Mereces un amor que te llene. Y mi Virgo, suelta. Deja ir. Aquí hay otro consejo. Y me dice, abra su mente. Me lo complementa, ¿no? Puede que su alma gemela difiera del tipo de persona que espera conocer. Es decir, que probablemente la persona de tu vida no sea como tú te la has imaginado. O el tipo de persona que generalmente te gusta. Es alguien que llega a tu vida en una manera desprevenida. ¿Sí? De una forma que ni tú vas a descubrir que esa persona es la persona que has esperado toda tu vida. ¿Sí? Entonces, recuerda. Deja tu pasado atrás para que si abres tu mente, llega un amor nuevo. Dejaré la carta aquí para que la visualices toda la lectura. Empecemos entonces. Arrancamos con solteros. Continuamos con parejas. Y finalizamos con exparejas, exconexiones y examores. Empecemos entonces con los solteros de Virgo. ¿Qué es lo que hay para ellos? Perfecto. En general, en todas las semanas es una semana para empezar desde cero. Una semana para los nuevos inicios. Una semana donde dejamos las cosas atrás y nos encaminamos a algo nuevo. Sí, recuerda. Abre tu mente. Empieza algo nuevo. Me dice que también es una semana donde hay nuevas alianzas y conoces nuevas personas. Me dice también que necesitas estar un poco frío, rudo, exigente con las demás personas con las que estés conociendo. Y finalmente me dice, deja la ansiedad atrás y simplemente vive y disfruta. Vamos a ver entonces más detalladamente. Empezamos con las personas que ahora mismo no salen ni hablan con nadie o que recientemente están solteros. Empieza la carta de As de Báculos y dice, aunque tú creas que este es el fin, pues apenas es el final, Virgo. No es el final, no dice apenas es el comienzo. Esa es la palabra. Sí, ahí me equivoqué. Es la palabra, el comienzo. Aunque tú creas que es el final, es apenas el comienzo. Sí, el comienzo de una nueva vida, el comienzo de una nueva etapa. Me acompaña la carta del Rey de Oros. Esto quiere decir que alguien te piensa, que alguien te llama magnéticamente, que alguien te extraña. Sin embargo, tu destino te esquiva de esa situación y te dice, Virgo, deja eso allí. Ve hacia adelante. No dejes que el pasado te jale nuevamente. Suelta. Ve por algo nuevo. Definitivamente, este es el mensaje que quieren que tú escuches. Así que, por favor, tenlo presente. Las personas que están hablando ahora mismo con alguien, sí, me dice, empiezan a conocer más personas. Con las personas que estás tratando ahora, empiezas a conocer más personas gracias a esas personitas. Sí, dice que es una semana donde conocerás gente, una semana donde estarás un poco más sociable, una semana de alianzas, una semana de nuevos comienzos y de hacer cosas que quizás no hacías. Tu mente, tu mentalidad va a cambiar una vez empieces a tratar con gente diferente. Me acompaña la carta del juicio. La carta del juicio me dice, en esas salidas encontrarás o conocerás a una persona que marcará tu destino. Una persona marcará tu destino y la conocerás esta semana. Si no la conoces, si no es que ya la conoces. Pero, ¿por qué lo marca esta semana? Porque esta semana te darás cuenta de algo importante. La gente que ya está saliendo con alguien, sale la carta del rey de báculos. El rey de báculos representa la autoridad, representa el control. Y te está diciendo, tendrás que aprender a manejar tus pensamientos, tus sentimientos y tus ansiedades. Porque, de lo contrario, estarás inestable todo el tiempo. Durante esta relación estarás totalmente inestable. Tu estabilidad emocional dependerá entonces de la otra persona. Y allí está el error, porque esa persona tendrá el control sobre ti. Por lo tanto, esta es una semana donde te dicen, toma tú el control. Deja que las cosas se den solas. Deja de pensar y darle tanta autoridad a alguien. Y empieza tú a tener autoridad sobre tú mismo, sobre tus pensamientos, sobre tus emociones y sentimientos. Carta final, la carta del cinco de oros. Evitarás esta ansiedad y esta situación, siempre y cuando sepas tomar buenas decisiones desde el inicio de la semana. Y siempre y cuando tú reconozcas el valor y qué es lo que quieres y para dónde vas. Carta final que me dan, no te la iba a dar, pero aquí me dicen que te la dé, la carta del caballero de copas. El caballero de copas es, el amor está para ti, pero esta semana es una semana donde tendrás que aprender. Y si no aprendes esta semana, pues te toca la otra. Y si no aprendes la otra, pues la otra. Pero dice que hasta que tú no aprendas esto, no llega ese amor, ¿no? No está allí esa tranquilidad, pues, porque el amor ya les llegó. Bueno, vámonos con las parejas que hay para las parejitas, que hay esta semana para las parejas del signo de Virgo. Veamos. Esperando un suceso, esperando algo, un comentario, una situación hace sentir mal a una persona, por lo cual veo una discusión entre ustedes. Probablemente las parejas discutan y de pronto la discusión es por alguien del pasado, ¿no? O quizás esa persona se siente en inseguridad, pero alguien aquí con esta pelea reconoce su falta, su falla y pide perdón de inmediato. Es decir, que van a tener una discusión con su pareja, pero será algo totalmente vano. ¿Por qué? Porque se van a reconciliar. Sale la carta de la emperatriz junto a la carta del 5 de copas que me dice que se van a recuperar. Dice que esta situación va a sanarse. Mira la carta de las reconciliaciones, que es la carta del 6 de copas. Dice aquí, esta situación o este percance sale de allí. Y sí me sale la carta de la suma sacerdotisa y esa es una persona fría, una persona de pronto un poco molesta. Alguien quedará un poco molesta, un molesto, sobre todo las chicas, las damas, las veo molestas. Y dice aquí, las redes sociales juegan un papel fundamental porque por este medio como que es el problema, ¿no? Por allí es como que empieza la cosa. Vámonos con exes, ex conexiones, ex amores, personas del pasado, gente con quien te has involucrado antes, personas con las cuales has tenido algo. Vamos a ver qué va a suceder, qué es lo que viene, qué es lo que hay para estas personitas. Ay, ay, ay. Con razón dice ahí, deja que se vaya su ex, ¿no? Dice que tu expareja ronda tu destino, ronda tu vida esta semana. Pero lo que tú no sabes es que esta persona habla o sale con alguien más. Hay alguien más allí y estás tú también aquí. Así que dice lo siguiente. Esta persona tiene dudas si regresar contigo o quedarse con esa persona con quien salió. Sin embargo, dice, si tú te quedas al lado de esta persona, tarde o temprano vas a sufrir, vas a tener dolor, ¿no? Dice que las personas que llevan más o menos un mes, dos meses separado de su pareja, dice que se van a ver. Esta semana es una semana donde se ven, alguien habla contigo, no se siente nada bien, decide llamarte o escribirte, habla contigo y hay un encuentro entre ustedes. Un encuentro que aparenta ser bastante pasional, ¿no? Sin embargo, dice aquí, no podrás zafarte de esta persona hasta más o menos cuatro meses. Sí, la gente que lleva poquito, una o dos semanas separados de su persona especial, van a volver. Sí, dice día jueves, un día bueno para hacerlo o un día bueno para hablar. Es todo lo que tengo para ti. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. Nos vemos la siguiente semana con más predicciones. Los espero en los live, ¿no? Respondiendo preguntas gratis. Que mi Padre Celestial y el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Chao, chao.